Mi padre fue quien me inculcó ese amor por el equipo desde que tenía los 8, 9 años, más o menos. Tengo un jersey, el cual es de aficionados. También aparece mi papá. Aquí aparece su nombre. El fanático del Santos no es de los que yo soy el mejor o mi equipo es el mejor, no. El fanático del Santos no dice nada y simplemente deja que fluyan las cosas. Yo creo que nos ha apuntado mucho el ser fanáticos del equipo. No tenemos secretos, nos platicamos, hablamos de todo, de su familia, de la mía. Tengo dos hijos. Al niño le empecé a inculcar ya el amor por el equipo. Yo soy libre de que él escoja el equipo que guste. Si es al Santos la una, para mí es mucho mejor. Va a ser algo muy satisfactorio. Como decimos, ¿no? Sangre verde y corazón blanco. Soy Juan Carlos Girón. Soy Carlos Girón Rosales y no hay nada como la Liga MX.